Muchas gracias, canciller. Ha sido hoy un gran honor estar haciendo, sigue siendo un honor y una alegría estar acá con el canciller Pedro Obroso y en Guatemala por primera vez, para reanudar antes de todo la amistad entre Brasil y Guatemala y muy especialmente para trabajar a partir de misiones del mundo, de concepciones que son, digamos eso, muy convergentes entre nuestros dos gobiernos. Ambos gobiernos que son todavía jóvenes, con muchas ideas, mucho entusiasmo de cambio y de transformación. Eso se ve para mí. De manera que antes que todo, estamos muy entusiasmados de identificar una coincidencia filosófica, digamos así, entre los dos países, entre las dos administraciones, que nos permitirá ir mucho más allá de lo que ya tenemos importante en la cooperación, en las relaciones. En Brasil tenemos una prioridad absoluta en el combate a la criminalidad, combate al terrorismo, combate al narcotráfico, toda esa dimensión. Y que desgraciadamente sigue afectando a toda la región, vemos claramente esa prioridad también acá en Guatemala, así que esa dimensión, estamos interamente dispuestos a cooperar en el combate a toda esa dimensión de la criminalidad. Que también desgraciadamente está conectada con...